Sabe que en el Saba Soma el aceite, la unción y el poder del Espíritu de Dios Siga, siga alabando a Dios ahí, siga alabando a Dios ahí, que Dios es pueblo Y para siempre su misericordia, la Saba, la Saba, la Soma Hoy es noche de salvación, hoy es lo que te voy a hablar Aunque tu madre y tu padre te dejaren con todo, Dios te recogerá Y eres tu socorro y tu pronto auxilio Porque tu papá no está sobre la falta de la tierra, yo soy tu padre celestial Y hace tiempo te estoy amando, tú como sabes, así te dice el Señor Cuentos padres amados a Dios, aquí se me está la gloria de Dios Burra Saba, adiós señora Gabriela, mira para acá, mira para acá Tu papá se murió, siento falso Cuentos padres amados a Dios, soy una gran amiga de Miguel Espíritu, justo aquí Con el don de ciencia, tu papá no está ¿Sabe que me revela Dios? A tu papá lo mataron Yo no te corro, no sé quién tú eres, yo siento el rico en lo que es Pero Dios te está dando la oportunidad, gran y poderosa, mira quién es Cuentos padres amados a Dios Dale, 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 que aquí está la gloria de Dios Dale, que aquí está la gloria de Dios, moviéndose Suelto Dios, perdiste con el paquete muchachos Y mira para acá, tu Dios te está llamando hoy Cuando comenzamos este gran culto poderoso Dedicatoria al Espíritu Santo Oye, oye lo que vuelvo aquí Aquí así están de más Porque cuando se meta esa gloria aquí Todo el mundo va a quedar de pie Cuentos padres amados a Dios Aquí está la presencia de Dios En esta noche Y estoy tratando contigo No es de ahora Desde muy pequeño Yo estoy tratando contigo Porque tú lo sabes Te dice el Señor Si te rindes a mí Te voy a hacer un cambio grande contigo hoy ¿Te atreves? Soltar los paquetes, los potes ¿Te atreves de ser de como saqueo? ¿Te atreves? ¿Sabes por qué? Porque Jesús le dijo a saqueo Que si es de saqueo Porque es necesario que yo pose en tu casa Cuentos padres amados a Dios Mi saqueo descendió Ahí está La gloria de papá A su nombre Cuentos padres amados a Dios Siento donde siguen si aquí fuertes Y que lo sepa Satanás Aquí no hay payaso Aquí no hay títer Aquí no hay pantomima Cuentos padres amados a Dios Aquí está la lomba Aquí está la morria De todo lo que hace falta en Puerto Rico De todo lo que hace falta en Catando Que la gloria de Dios Se le mata a la gente por dentro Cuentos padres amados a Dios Siento a Dios Cultos porterías Cultos monótonos Donde no se mueve la gloria de Dios Hace falta que hay Pared Acá Damos un abrazo Cuentos padres amados a Dios aquí Nombre tu madre Y tu padre Que dejaron Con todo Yo te recojo en esta noche Hoy es tu noche De salvación Hoy te invito a aceptarme Hoy te invito a levantar tus manos arriba Y rendirte a mis piedadreos Y soy papá el Cristo Papá Dios me rindo a ti Si tú quieres a Cristo como tu único Y exclusivo salvador Tú vas a levantar tus manos arriba aquí Y olvídate De toda esta gente linda que está aquí Con todos pueden alabar a Dios Esto es entre tú y Dios ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que me revela mi espíritu? Hay un demonio de vicio Que te está persiguiendo Dice el Señor Todavía estás a tiempo Dice Dios Todavía Estás a tiempo Hoy es tu noche De salvación Si tú quieres a aceptar a Cristo Levanta tus manos arriba Prendirte al Señor Es que Satanás te habla por aquí Pero el poder de Dios te habla por acá A la mano ¿Sabes una cosa? Dios te está llamando hoy Y no voy a ver aquí Todas las almas que pecares a morirá ¿Sabes cuál es el problema, pastora? Que las almas que están ahora mismo En las palas del infierno En condenación eterna Ahora mismo Desearían Que se le parara un ministro Un siervo de Dios Y le dijera Tú quieres a Cristo Porque el problema es que Cuando el alma muere Cuando el hombre muere El alma El alma Que es lo que siente Se separa del cuerpo Y el espíritu Va a Dios ¿Quién lo vio? Cuántos pueblos De cada mano a Dios Dice esa alma No tiene el espíritu santo Vienen demonios A buscarle ¿Dime dónde? Donde allí será El llorar Y el cojil De dientes Y esto no meterte a mi la voz Este es el mundo espiritual Despierta Tú te vuelves De la hora de Cristo Te alumbra Y yo estoy dando la oportunidad Para que entreguen tu vida Y hoy en día Que te voy a hablar Satanás respeta Títulos Clases Edades Matrimonios Satanás vino a matar Robar Y destruir Hoy es tu noche de salvación Hoy es tu noche de salvación Yo te estoy llamando Con cuerdas de amor Porque te amo Te lo hizo en seis horas Hoy te cambio Alaba a la hora de llorar El suyarrillo Y cuantas porquerías Por el espíritu santo Acá decirle Dios Aquí estoy Límpiame con tu sangre Lávame con tu sangre Y cuantos pueden A la mano de Dios Si la gente supiera Que el que está dando Sobre mi boca Es el espíritu santo Porque él está sobre mí Él está sobre mí Y me guarda con poder Cuantos pueden A la mano de Dios A su nombre Será la gloria Siento a Dios María Hoy es noche de salvación Hoy es noche Desciende de ahí Desciende con tu hijo Yo lo estoy llamando En esta noche Yo ni pensaba Que era tu hijo ¿Cuánto puede? Alaba a la hora de Dios ¿Para qué está Dios? Alaba a la hora de Jehová María Te estoy llamando Dice Dios Y hoy te quiero salvar Te quiero perdonar Te quiero Arrabasada Te quiero limpiar Con mi sangre Dice el Señor Yo te estoy llamando En esta noche Desciende Suelta el siluario Y ven hasta acá Francia Pastor Ve a la cadera Y busca La canta esposa De la mano de Dios Aquí está el puro de Dios Moviendo La canta esposa De la mano de Dios En esta noche ¿Sabe cuántos difuntos? ¿Y cuánta gente de espíritu Santo puestos en el camino En este ministerio? Y el espíritu Santo les ha dicho Te van a matar Y te matan No la van a siempre En esta hora Porque lo que pasa Es que cuando Dios habla Dios habla ¿Y cuántos ponen A la mano de Dios? ¿Y quién sabe qué sirve? Tu salud Levanta la mano arriba Tu salud está en mis manos Para que ponen A la mano de Dios Todavía no te vas a morir Todavía Dios te dice Años de vida Para darme la gloria Venga Veníte aquí ¿Y cuántos ponen A la mano de Dios Veníte aquí Se muere mi mano Se muere mi mano ahora Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más ¿Por qué me decían Que me bajen Cuántos ponen A la mano de Dios Que mi gloria Mi gloria Te toquen esta noche Sielva De cierto te digo Que no vas a morir Aleluya Todavía no es el tiempo Dice Dios Pero algo te digo En esta noche Tienes que meterte conmigo Dice Dios Tienes que meterte conmigo Dice Dios Tienes que esforzarte más Dice Dios Y yo pongo Acepta sobre ti Acepta sobre ti Acepta sobre ti Ahora La unción de mi espíritu Ahora te quema Ahí está el aceite Ahí está el aceite Ahí está el aceite De papá Acepta sobre ti Que está sobre tu cuerpo Ahora Dice Dios Tienes que no se ve Aquí más sana Ahí está el aceite De papá Acepta sobre ti Ahí está el aceite De Dios Se sana Se llena de mi espíritu Ahora Que a mí se llena De mi espíritu Ahora Se quema De la puerta De Dios Burra Acepta Adiós a la gloria Así te dice el Señor Tú estás sana 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 Y tú me vas a dar La gloria Y tú me vas a dar La gloria Porque la gloria Es mía Y la gloria Me pertenece Que me dice el Señor Francia Levanta la parrilla Y abraza Porque tu mamá Por poco moría Pero yo le di vida Y le di vida Abre tus ojos Mira para acá Oye bien Le di vida Oye bien Ya va esto Enrochete Que te puede ganar Voy a lo que yo En Valdivia Chile Oye bien Yo te viví Por amor A mi sierva Francia Pastora Dice Dios Porque dice el Señor Ninguno de tu familia Mi sierva Pastora Se muere Yo hago el milagro Yo lo salvaré A todos Por eso dice el Señor Se montarán Pronto En un avión Volverán a los cásteres Y en meses Volverán a Puerto Rico Y estarán dos o tres años más Porque aquí comienza una otra Poderosa Donde mi gloria Ya no se están comiendo los templos Ya mi gloria Está casi ando Porque han metido Lo que no es mío Dice el Señor Pero tú mi siervo Sé diligente Predica Exhortar Repende Que todo el autor Y el pecado Dice el Señor Salajabajayamá Urrabazama Sempadeo Urrabazama Aquí llegó el poder de Dios Aquí Aquí llegó el poder de Dios Aquí llegó la gloria María María No te bendiga María Miren para acá Miren para acá Hace la mano arriba Con toda la mano María Aquí Levanten la mano arriba Levanten la mano arriba Con toda la mano María De verdad Sin hipocresía No nos puede llegar A la mano de Dios Elba tranquila Que Dios tiene el control A la mano de la gloria Escucha bien María Una mujer Que tiene conocimiento De la palabra Una mujer Que habla de cuate fuego Una mujer Que lanzó en el espíritu Cuando puede Me lavar a Dios Pero es el descuido Cuando el hombre Deja de llorar De llorar De llorar Cuando el hombre Deja de llorar Ahí el descuido Y se aparta Pero dice Dios ¿Dónde están Los que te acusan? ¿Dónde están? Los que tú Salen Cada fama Pero te ayuda Y te león de todo Dice el Señor Yo te doy de todo Yo soy fiel y verdadero Y yo te amo Tal y como eres Entonces Ven acá pastora Ponle tu mano En el corazón aquí Cuántas puedes De la mano de Dios No perdiste todo Dice el Señor Para Dios Soy el sol Yo soy el que soy Dice el Señor Yo soy el Rey de Reyes Señor de señores Y yo vengo a perdonarte Yo vengo a salvarte Yo vengo a darte La victoria Por un ser Señor Y lo perdiste todo Pero todavía Mi mano Sigo fiel Aunque has permanecido infiel Yo permanezco fiel Yo permanezco fiel Dice el Señor Satanás está preparando algo Y te voy a decir lo que es Satanás Está preparando tu muerte Preparando tu muerte Que tú te mueras Pero dice Dios Yo soy La resurrección y la vida Y te crees mío Que esté muerto Vivirá Dice el Señor Si te pones en mis manos María que es la que estoy Decirle señora que estoy Señora que estoy Perdóname Toma una decisión Tiene que levantarte Levántate muchacha Levántate y resplandece ¿Qué pasa? Yo de repente Que acostar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los dones están aquí En tus manos ¿Qué pasa? Están enterrados los dones Están enterrados Pero yo soy El que soy Y los dones son revocables Yo los pongo aquí Y los dones Quien yo quiero Dice el Señor Hoy te estoy Dando los dones Y te estoy agarrando La mano No es la mano De mis cielos Es mi mano Que te está agarrando Aquí está Mírame esto Vaya te estoy Yo estoy con ti Yo estoy que ahora Vaya ahí está Vaya te estoy Quieno fachero Voy a estar Vaya te estoy Quieno fachero Voy a estar Willy Me voy a pasar No me voy a pasar Voy a querer Por eso la guerra Que viene Por eso la guerra Me voy a pasar Voy a estar La gloria Venga 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 Reguarte fuego Reguarte fuego Mira Willy Reguarte fuego Si el hijo Si el hijo Los libertores Se creen Pertaderamente Libre Dándole palo A esa patada No se puede Lenguarte fuego Mira eso Y no se ha reconciliado Los otros pueden A la mano de Dios Lenguarte fuego Lenguarte fuego Lenguarte fuego Lenguarte fuego Te sientes sola Pero yo soy tu refugio Lo perdiste todo Pero no me perdiste jamita Dice el señor Dice el señor Recuerdos Horribles Angustias Pasar horrible Pero yo soy el que Cambio las cosas Yo lo cambio todo Dejando Lo que quedó atrás Y prosiguiendo Lo que está por quedarte Dice el señor Yo te cambio Dice el señor Búsqueme papel Toda la servilleta Para ella Búsqueme el rollo Aquí No te pueden A la mano de Dios Que aquí se está moviendo El poder de Dios Salahaba Tienes mi mar Y que dice Dios Y esa mar Que nadie la puede borrar Dice el señor Te metes en el supermercado Ay yo estoy contigo Te metes aquí Yo estoy contigo Y dice el señor Que no me pierdas Porque si me pegas Contigo Me voy a perder Yo sé para donde voy Dios te en misericordia ¿Sabes qué? Yo te inquieto Y hay algo Que mucha gente no sabe Y es que todavía Agua para nada Tu sientes Mi carecia Y mi espíritu santo Porque tu marca No es marca de hombre Es marca De espíritu Santo y fuego Para Ahí está la gloria De Dios Tu agua quema En esta noche Con poder Un rabajama María si quieres a Cristo Levanta las dos manos arriba Yo creo que esto 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 es que puede durmucho Que esto puede durmucho Que esto puede durmucho A la mano de Dios Si quieres a Cristo Pone tu único Un exclusivo salvador Levanta las dos manos arriba Las dos manos arriba Las dos manos arriba Si quieres a Cristo Las dos manos arriba Que se vean Que se vean arriba Que se vean arriba Que se vean Tu mamita quiere a Cristo También te montas en la bar Que así De montas también Que si tú quieres a Cristo Levanta las manos arriba Levanta las manos arriba Muchacho Avanza Avanza Dios te está llamando Estos pueden Alabar a Dios Urra Abazama No esperes mucho Dice Dios No esperes mucho Porque estos cultos No se dan en Puerto Rico Urra Abazama Para allá Estos puntos No se ven Donde mi gloria Y mi presencia Se mueven Dice el Señor Hoy es noche De salvación Si da la jaya Bacima Dice mi palabra Si alguno De entre vosotros Inteligentes Que busque a Dios Que busque a Dios Que busque a Dios Hoy te doy la oportunidad Hoy te doy la oportunidad La menina Dice Dios Urra Abazama Si quieres al Señor Levanta las manos arriba María Francia Ponle las manos En el corazón A María Cuántos pueden Alabar a Dios Trángate un ojo María Que aquí está el poder de Dios Que aquí está el poder de Dios Moviéndose Señor guarda a mi hijo Cuando vaya por la calle Que no me lo maten Dice el Señor Mire eso Cuántos pueden Alabar a Dios Aquí está el Espíritu Santo ¿Sabe cuál es el problema? La gente no quiere buscar a Dios La gente lo que quiere San Sebastián Y porquería y machaca Hay que buscar a Dios Hay que volverse a Dios Si mi pueblo se humillare Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Abazama y abazoma Y se convirtieren De sus malos caminos Entonces Yo iré de los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Hay que volverse a Dios Hay que volverse a Dios San Sebastián Se lo llevó el diablo Cuántos pueden Alabar a Dios Ya las fiestas pasaron Todo es pasajero Lo dice la Biblia Se seca la hierba Se marchita la flor Pero la palabra de Dios Pero la palabra de Dios Pero la palabra de Dios Permanecerá Para siempre María repite conmigo Señor Jesús Con las manos arriba Señor Jesús Hoy esta noche Te acepto Como mi único Y exclusivo Salvador Lévame con tu sangre Tu sangre me limpia De todo pecado Ahora Dios Perdóname Yo quiero ser libre Por el poder De tu Espíritu Santo Se acabó la UCA Se acabó el diablo Se acabó esa tabla del diablo Ahí está el poder de Dios Se acabó la UCA Del diablo Ahí está la memoria Le encuentro fuego Ahí está Ahí está Yo te perdono Yo te lavo con mi sangre Ahí está De que lo machaco Ahí está Le encuentro fuego Ahí está Le encuentro fuego La gloria de Dios La gloria de Dios Se quema Se quema Se quema Para la vaca Ya la soma La gloria La gloria de Dios Sube Sube tu mano arriba Ríndete a Dios Ríndete a Dios Ríndete a Dios Convídate a Él Y salvo será ¿Cuántos pueden A la bala de Dios? Último carro Por aquí Ven, 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 ven Corre, corre, corre ¿Cuántos pueden A la bala de Dios? Se quema La gloria de Jesús ¿Cuántos pueden A la bala de Dios? En esta noche Este es el ruto de papá Lo que se fue De en Catania, Puerto Rico ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué lees al Señor? ¿Qué lees al Señor? Hay muchas veces Que lees al Señor Aquí ¿Cuántos pueden A la bala de Dios? Ok Padre Le ato al cuerpo de Cristo Y lo deseo De todo el poder De Satanás En el nombre de Jesús Le ato en tus manos Abraza a la madre ¿Cuántos pueden A la bala de Dios? Abraza a Dios Te aseguro Abraza ahí ¿Cuántos pueden A la bala de Dios aquí? Uy, rabasá, malaya A Dios A la gloria ¿Cuántos pueden A la bala de Dios? La gloria de Dios Ciertos poderes de Dios Suelta Suelta el deber Suelta el deber Suelta el deber Suelta el deber Ven acá Ven acá Que Dios tiene Que hablar contigo En esta noche Un día mismo Vamos a predicar El poder de Dios Francia Te pido la ayuda Aquí, Elba Lo que puedas hacer Madre Te lo voy a agradecer ¿Cuántos pueden A la bala de Dios aquí? Urra, vasoja A Dios Sea la gloria Ok No te ama Tal y como es Y el poder de Dios Está aquí Para salvarte Perdonarte Y darte la victoria ¿Cuántos pueden A la bala de Dios? Escucha lo que te voy a leer Tienes conocimiento Pero no hace falta Hacerte la lámpara No hace falta Que tú En esta noche Le digas Señora Aquí estoy Perdóname Yo quiero humillarme Deante de tu presencia Solo por qué Porque tu ministerio Es cantarle a Dios Dice el Señor Escucha bien A los altivos Los miro De lejos A los humildes De cerca Yo los miro Dice Dios Dice el Señor Tú sabes Que te libró De la muerte Más de dos veces Tú sabes Que he tratado Contigo Muchas veces Dice Dios Y así en ese condición Yo te quiero Yo te quiero Santa, limpia Llena de mi gloria Y tú sabes Lo que estoy hablando Contigo Dice Dios Tú eres para estar así Muchas bendiciones Te has dado la victoria Te has metido En mi mano Y me has dicho Señor Gracias Porque no lo mire Pero ahí estás tú Dios Y muchas veces Te has dado la espalda Te has tratado De jugar con tus sentimientos Pero yo me he metido En mi mano Y te he librado Dice Dios Y ahí esta noche Dice Dios Mi Espíritu Santo Me va a poner las manos En el corazón De esta muchacha Que esta muchacha Va a cantar para Dios Esta muchacha Va a ser una donadora De Dios Y esa mujer De la pastora Francis Y de aquí Me voy a pasar aquí ¿Cuántos pueden Galavar a Dios aquí? ¡Hurra, la samba, vaya! Que los demonios La suerte que hay en esta noche ¿Cuántos pueden Galavar a Dios? ¿Qué es esto? Que mi Espíritu Santo Mi Espíritu Santo Está tratando contigo Dame el chicle Acá, dame el chicle Si mierda Dame el chicle Cuántos pueden Galavar a Dios Todo aquel que esté Mastiquado chicle En este culto O se lo traga O lo bota Cuántos pueden Galavar a Dios Estamos en el culto De Dios Estamos en el culto De papá Y papá Dios Merece un desplato Cuántos pueden Galavar a Dios Estamos fuera De las cuatro paredes Pero aquí se está Labando a Dios Aquí estamos peleando Con el mismo Satanás El Espíritu Santo El Espíritu Santo está aquí El Espíritu Santo está aquí Levanta las manos arriba Levanta las manos arriba Y repite conmigo Estar a su Señor Reconozco Que soy una pecadora Pero me repito Tu palabra bien claramente Dice el Señor El que viene a usted O usted no lo echa fuera Y yo quiero Dios ahora Ser transformada por tu sangre Y que tu sangre me limpia De todo pecado Y que mi nombre esté escrito En ese libro de la vida del Cordero Ahora Dios perdóname Señor sáname Señor sáname Lo que no es tuyo Dios ahora Yo quiero ser libre Por completo Ahora Para allá las amas Ahí está la gloria La gloria de Dios ¿Sabes qué frase? Abrazada ahí Porque lo que necesita Es un abrazo de verdad Un abrazo sincero Abrazada Que un aplauso Dios en esta noche Hace una hombre gloria Vamos por tu vida Para Cristo Uy 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 Amalaya Randa Basita La basema La gloria de Dios Moviéndose en este lugar Urla basada Calla basada ¿Sabes por qué Él pasa el paño? Brincando Pacheco Porque él está trabajando Para Dios Y cuando pasa el paño Se lo está pasando el Señor A su nombre gloria Y escucha a gente Toda que dice ¿Y por qué se le va a pasar el paño? Porque aquí hay que ser humilde Aquí hay que ser sencillo Adiós A la gloria Gloria Se me van a caer La basama Nada No lo saca La basama La gloria Me dio moviéndose aquí La basama Vaya La prueba del paso hoy La prueba del paso hoy Que fin Papayos Aquí estoy Si mi hermano lo hizo Yo voy también A esto Todavía Vamos para Cristo ¿Cuántos tienen a la mano de Dios? La Biblia dice Esfuérzalo A entrar Francia y Elba Porque son bien como Encuentos pies de la balada digo Elba Pone la mano El corazón a ella Porque aunque ella ríe Se siente sola Hay una soledad ¿Sabes qué? Y puedo ver un demonio De depresión Que te quiera agarrar Pero en esta noche Llegó mi gloria Llegó mi gloria El corazón está libre De depresión De depresión De depresión De depresión De depresión Hoy mi espíritu Santo está aquí Francia dijo Espérate Tu Dios me dijo Que el evangelista Samuel Reyes Siendo inútil Es el que va a platicar Aquí Y su ministerio Y cuando Ricardo Pateco me llamó Empezamos a ver calendario Que ha sacado Y el poder Él me dijo Mira el mentido Cuántas promes Calabas Dios ¿Quién es Ricardo El mentido El mentido Para que el 29 Que vayas para Guacau Y a Bufo Cuántos pueblos Calabas Dios ¡Habrima la gloria! ¿Sabe? Lo tanto que Dios te ama ¿Tú sabes lo que? Lo tanto que Dios te ama Hay mucho dolor Muy bien lo que te voy a hablar Siento el poder de Dios Siento la gloria de Dios Mira Mira para acá Desde muy pequeñita Han pasado momentos duros Recuerdos Horribles Dice el Señor Pero yo soy el dador de la vida Dice el Señor Mira Mira a tu izquierda Mira a tu izquierda Mira a tu izquierda Si yo lo hice con tu hermana Mira a tu hermana Mira a tu hermana ahí Mi rabasoma La tía hermana Alábalo si puede En esta hora ¿Cuántos pueden Alábalo a Dios? Lo puedo hacer contigo Dice Dios Porque para mí Porque para mí no es imposible Lo que es imposible Para el hombre Para mí es todo posible ¿Acaso no le dije yo a Abraham? ¿Qué te pasa? ¡A la saca de la masoma! ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Hoy en noche Hay una soledad Que te arropa Y trata de llegar Ese vacío Pero ese vacío está ahí Y yo soy el Espíritu Santo Te metes aquí Te metes allá Baja una fiesta Oyes esta música ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Y bebes aquí Y haces esto acá Pero sigues vacía Sigues hueca Y el Espíritu Santo Te está diciendo Si en mi nada puedes hacer Dice Dios Yo soy el único Que puede llegar tu vacío Dice el Señor Olvídate de la gente Que está aquí Yo estoy hablando contigo Dice Dios Porque te amo Dice el Señor Cualquiera Como repito Desde el principio Que estén en el infierno Daría estar en este culto Pero todo aquel que va al infierno Lamentablemente está allí En aquel lugar de tormento Y lamentablemente Se perdió para siempre Entra vida y esperanza Dice Dios Si tú quieres al Señor Levanta la mano arriba Si tú quieres al Señor Levanta la mano arriba Y la mano arriba Le doy un aplauso a Cristo Por esta alma que está aquí Le doy un aplauso a Cristo Por esta alma que está aquí ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Raba Sama Ayúlte ¿Qué usted va a hacer? ¿Usted sabe quedar ahí? ¿Usted está llamando? Venga Ata Corre Avanza Que esto es a prisa ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Avanza Nosotros miramos para Cristo Número 4 ¿Cuántos pueden alabar a Dios aquí? Raba Sama Cata Raba Sama Ayúlme por ahí pastora Ya Gloria Para Dios Si quieres al Señor Levanta la mano arriba Dios es pueblo Levanta la mano arriba Trae muchos adictos ahí Que muchos de ustedes aman Que muchos de ustedes aman ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Porque repitan conmigo Señor Jesús Su sangre nos limpia Que todo esté calo Gracias a Dios por este culto poderoso Donde tu presencia Donde tu gloria Se está moviendo aquí Gracias a Dios Porque esto No se compara con nada Aquí está tu presencia Aquí está tu gloria Y nosotros Vamos a ser libres En esta noche De todos los precios De los demonios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Pon este corazón Y llénalo de tu Espíritu Santo Gracias a Dios Abraza la elba Abraza la Francia De un aplauso a Cristo En esta noche A su nombre de gloria A su nombre de gloria Tienes que levantarte Tienes que levantarte En esta noche Hay gente con chavos Hay gente A la mano si puede En esta hora Que Dios me viene Y eso me explica El problema es Que si no está El Espíritu Santo De que llevar al hombre Que gran gente De este mundo Y en fin su alma Se perdiera De que van los chavos Y rebasaba Si no tienes Al dador de la vida Que es Cristo Jesús Esto es poder De que van los chavos El dinero es una necesidad Pero no llena tu vacío Esto es poder De que van los chavos El dinero es una necesidad Pero no puede Llegar tu vacío Y ese vacío Llena a Cristo Esto es poder De que van los chavos ¿Tú sabes cuál es el problema? Alábanos si puede En esta hora Que hay gente Que dice Yo le sirvo a Dios Y yo le sirvo a Dios Pero a mi manera Y a la manera Que yo no voy A que hay que morir A que hay que venganza A sí mismo A que hay que lavarse Por la sangre del cordero Si le sirve a Dios No puede servirle al diablo Y si le sirve a Dios No puede servirle al diablo ¿Cuántos pueden alábanos Aquí en esta noche? Suelva Abra las manos ahí No te Abra las manos ahí Y camine para el frente Mirando para acá No se vea tropezando Dice el Señor Deténgase ahí Ahí Deténgase ahí Suelva Ponga las manos Junta las manos ahí Un rabasaba Cae tía Su cartera blanca Desele a alguien Porque es que Dios Va a llenar cosas ahí ¿Cuántos pueden alábanos a Dios? Un rabasaba ¿Cuántos pueden alábanos a Dios? Este es el espíritu Fántos momentos aquí esta noche El aceite de Dios aquí Suelva Mira para acá Ponga las manos así mismo Pero pongas así Que Dios va a expositar en ti Ahora Baja un sol y más fuego Pastora Francia Váyate detrás de ella ¿Cuántos pueden alábanos a Dios? Un rabasaba La gloria mía Será mayor que la postrela Que dice Dios Lo que voy a hacer contigo Es poderoso Nadie va a poder Hacer de frente Así que dice el Señor Así como estuve con Moisés Con Elías Con Eliseo Así que estaré contigo Que dice el Señor Y voy a huir tus manos Con aceite Tipo Señal del poder Y la unción Del Espíritu Santo Porque a mí nadie 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 Te podrá derrotar Dice el Señor ¿Sabes qué? Así que dice Dios Así como el aceite Lo estoy derramando Sobre tus manos Dice Dios Tu cartera Jamás Dejo de adelante Estará vacía Yo soy tu sustento Y voy a poder Ahí está Que pasaba Ahí está la gloria Ahí está la gloria No la voy a tocar La voy a tocar Ahora 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 Te estoy tocando Ahí está la gloria La estoy tocando ahora Me estoy llenando de fuego Me estoy llenando de poder De poder Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está mi fuego Ahí está mi fuego Ahí está mi fuego Suéltate Suéltate sacudete ahora, sacudete, sacudete, que es mi gloria la que te toque sierva. Si tu muerte suelta el opositor, como es peor de que la mano de Dios, aquí o tienes unos muertes o tienes una espada para ganar, muere Dios, en esta noche hay una espada sobre ti, ahora puedes soltar, si sueltas la espada tu familia se van a deriva, dice el Dios, tienes que pelear, tienes que pelear con tu mamá, tienes que pelear con tu amorio, oye, yo no te he dado la espiritual como el día, sino de fe de amor y dominio propio, pelea, ahí está la gloria, pelea, pelea, pelea mi sierva, pelea, ahí está, ahí está, yo vengo sobre tu compadre la gloria, la gloria de Dios. Dice el Señor, jamás te apartes, y dice el Señor, vuelve al principio, lo que te enseñaron y lo que tú aprendiste, dice el Señor. Te da un abrazo, siguenlo, a cuantos pies te galabas a Dios en esta noche, a su nombre gloria, 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 ¿cómo te sientes? 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 El gozo de Dios, de vuestra fortaleza. Yo quiero que la mamá de Ricardo Pacheco se vaya aquel en el medio, entonces, toma a tu suegra en ahí, en el medio, en una silla. Así como está, ¿cuántos pueden? A la banda de... Ok. ¿Tú es una silla detrás? ¿Una silla detrás? Aguántate ahí. El pueblo, la mamá de Dios ahí. Siéntese en la silla, así el mamá. Siéntese en la silla, siéntese en la silla. La gloria es para Dios, va a un sube el poder de Dios aquí. Por la masaca, para la masoma, la masaya, para ti, para la masoma. la gloria es para Dios la gloria es para Dios hace dos años prácticamente se fue se fue el mandondongo de la casa dice el Señor yo me lo lleve conmigo dice el Señor y hay sentimientos ahí que están ahí que yo estoy hace tiempo ponle la mano en el corazón a ella y hace tiempo hace tiempo yo me llevo observando y me ha dicho ahora en las noches, en las tardes me hace falta mi esposito me hace falta dice Dios pero dice Dios donde está Él, donde está Él donde está Él no todo el mundo puede entrar allá arriba dice Dios entra todo aquel que está lavado con mi sangre escuchen a nadie hablando aquí que te queden a la mano a Dios dice el Señor no te preocupes dice Dios no te pongas ansiosa dice Dios porque donde está Él en años más adelante tú estarás pero así te dice el Señor no me pidas que te lleves todavía falta tiempo no me digas más que te lleves todavía hay años aquí en la tierra conmigo, con tus hijos con tu familia Señor llévame con Él yo quiero estar con mi esposa yo estoy preparado lo siento sierva todavía no es el momento dice el Señor bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en toda vida dice el Señor yo te doy el gozo la paz y pongo sobre ti cobertura de mi espíritu santo dice el Señor estarás con tu hijo y con mi yerma dice Dios ahí dándole palo a Satanás con tu hijo y con tu yerma y el pastorado aquí en Puerto Rico dándome la gloria porque a veces cosas grandes nadie podrá detener lo que yo voy a hacer contigo mi sierva dice el Señor tus huesos tu cuerpo a mí me pertenecen dice el Señor tranquila la victoria yo te la entrego en esta noche así dice el espíritu de Dios en esta noche Ricardo Pacheco usted su hija sierva usted su hija Ricardo Pacheco y su hija abracen a su madre que usted puede que la jove a Dios ahí en esta noche que usted puede que la jove a Dios a su hombre déjame un abrazo a mamá palabra grande yo no déjame un abrazo a mamá que todavía mamá no se va pa'l cielo pues tú puedes carabalarlo todavía mamá no se va pa'l cielo eso es el abrazo de hijos agradecidos Raba Sama ahí está el poder que Dios en este culto yo siento a Dios aquí yo siento a Dios aquí con las piernas elma yo me estoy quemando aquí aquí se estamos abiertos como a todos esos la bruja de Dios Dios mío como sataná odio ese abrazo Franza únete ahí únete en ese abrazo cuando te pueden alabar a Dios yo soy el maio de Dios ahí está la gloria de Dios no te pueden alabar a Dios ahí estoy con el video ahí está millones moviendo ese que no te pueden alabar a Dios ahí un alabar a Dios porque ahora yo estoy marcando para impacturar lo que estoy cargando como nunca antes para caer el maio de Dios prepárate Franza las puertas se abren aleluya suplo casa suplo barba suplo auto móvil suplo dinero dicen yo estoy preocupado yo lo voy a hacer yo estoy en el asunto me están pidiendo confirmación pues yo doy la confirmación de esta noche no vendrán sin llamo desde allá yo no lo voy a dejar en vergüenza yo lo voy a bendecir yo lo voy a prosperar y mi gloria estará con ustedes en su pastorado y fuera de su pastorado dice el Señor que lindo Dios suerte estoy contigo dice Dios no temas mi sierva no temas no temas porque he puesto a tu yerne y a tus hijos frente a ti dice el Señor fortaleza fortaleza del cielo dice Dios cuesta tu orden alabado de Dios no me digas más llame con mi esposo porque ya tu esposo está conmigo de arriba con vestidura blanca alabando y glorificando mi nombre cuantos pueden bravo la gloria la gloria de Dios siento la unción de Dios en esta noche siento la unción de Dios usted quede al Señor en esta noche quede reconcerte con el Señor acepta la Cristo ven aquí ven aquí ven aquí los que están allá atrás venga para acá venga para acá si quieren al Señor venga para acá corriendo cuantos pueden a la porra 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 que el tiempo se acaba cuantos pueden a la porra de Dios aquí en esta noche se mueren a gloria de Dios se mueren a gloria oye bien corra para acá corra para acá Dios los está llamando grávate esto cuantos pueden a las balas de Dios miren en el 2006 Dios llamó a Tatito de Puente Blanco y Tatito le hizo casa al amor de Dios le dije Tatito te van a matar año 2007 matar a un Tatito de Puente Blanco papá de Andy cuantos pueden que la bala de Dios hace poco dos años y medio fui a jugar a mato el espíritu junto me dice se llama Pacho lo mataron Pacho se perdió Pacho no escuchó la voz de Dios Pacho está en el infierno porque no escuchó la voz de Dios tú llamó tú llamó a Dochi elegido de Juan Amato le dije Dochi no te metas al punto busca a Dios tú eres jovencito estudia busca a Dios y Dochi se mete en el punto comenzó con ellos alabados es un hombre para siempre comenzó con ellos a traquetear y abrear con droga con almas no duró ni dos años cuando lo mataron hace poco Ricardo Pacheco hace nueve meses atrás en una masacre aquí de frente a la pared de Amipanco estos pueblos en la hora de donde todo baja a la masacre a la masacre a la masacre llamar la voz de Dios 2010 voy a mi España al espíritu también para frente a este hombre que mandaba aquel cacerillo con la droga en el narcotráfico llamó de papete yo no lo conocía y mientras estoy predicando el espíritu esto abre mi boca Kevin y me dice papote y yo llamo papote papote cuando se acabó el culto y estamos regando la cocina unas nejas así chiquitos me dicen pastor que papote te dice que vaya a donde él y yo voy a un bril en el nombre de Jesús y voy solo y no necesito vuelves falta cuando puede que la mala Dios porque porque hace que yo va acaupa a la zona de los que le temen el va y lo está fiendo y cuando vuelven de papote el papote venía como 45 cuerdas de brodería se llaman el eque se llaman el eque lo que se ponen aquí collares rojo amarillo rojo brown negro cuantos pueden a la mala de Dios identificando identificando cada Dios para el cuantos pueden a la mala de Dios y cada santo cobra por hacer trabajo 45 60 dólares cuantos pueden a la mala de Dios el de changó se cobran 275 pesos para un reto del diablo cuantos pueden a la mala de Dios que el que trae la sangre de Cristo no necesite cobiar no necesite y el changó no va nada el que que la sangre de Cristo anda diciendo esta soberbia me guarda con poder me guarda con poder me guarda con poder para su hombre yo recuerdo que yo me acerco a papón de Kevin y papón de Nadiem y yo comencé con estos pobres a la mala de Dios y papón te comencé a escucharme y me dice ¿por qué me llamaste? y yo le dije no te llamé yo te llamé a la voz de Dios y la voz de Dios y la voz que te vuelvas a Dios que te van a matar papote tenemos que coger el pastor a Francia mi carna pacheco pastores y estaba vestido de blanco de sandero de arriba abajo a rábalos y ponen esta hora y ese es el ingenio más grande aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico que la gente se cree que esto nos pasa al mal de la muerte a quien que te salva de la muerte en la sangre de Cristo cuando puede calabar adiós y recuerdo que papo te diría como como 18 guardaespaldas Raúl lo manteniente en el ministerio y le digo te van a matar busca a Dios mi papote dijo yo no me meto con nadie ora por mi si no vas a ver por nosotros un poco vomita dije necesitas a Dios emergencia oré por ellos le di la bendición de Dios pero sabes que 2011 2012 2013 2013 2015 2016 30 de diciembre la que vivían con su cuerpo de espalda afuera del caserillo lo matan le sacan los sesos como pueden calabar a Dios porque papote no escuchó la muerte de Dios y todos que no escuchan la muerte de Dios la Biblia dice que la paga del pecado es muerte vive ¿cuántos pueden alabar a Dios? a matar un pesco de Juan Amato digo pesco te van a matar pesco gatillero de pacholí ¿cuántos pueden alabar a Dios? digo pesco te van a matar busca a Dios y usted es que se comienza a reír se bota en la motora da una vuelta no dura ni seis meses como los que vivían en Orlando en una discoteca ¿cuántos pueden alabar a Dios? estos dos ejemplos porque la juventud está viviendo el tiempo donde se cree que esto es tocando por el aire hasta que hay que poner los pies bien firmes con tus pies que la mano a Dios hasta que hay que pide por la salvación oye lo que te estoy hablando que no es no Puerto Rico hay que volverse a Dios hay que volver a el movimiento hay que volver al poder hay que volver a la gloria a la gloria de Dios que echa afuera lo que ha mandado ¿cuántos llevan a Dios aquí? hay que volver a Dios hay que volver al poder de Dios hay que volver a la emoción de Dios hay que volver al poder de Dios ese es el problema la gente se hace sabia en su propia opinión hay que buscar a Dios reacciona Dios te está llamando hoy reacciona vuelve al poder ¿cuántos llevan a Dios aquí? ¿verdad? porque no es fácil pero se puede porque Dios da testimonio de que tú eres un siervo de Dios que has pasado en tu perio momentos duros por obedecer hasta que yo te he ayudado dice el Dios la gloria es vía dice el Señor la gloria es vía dice el Señor varón ven acá camina para acá con un paso firme mi gloria está sobre ti una basada ¿saben qué puedo ver en la frente Ricardo Pacheto? pastorado pastorado solo que puedo ver aquí ¿cuántos pueden grabar a Dios? allá va la gloria de Bobá ¿no sabes una cosa? tú estás aquí grabando mi lumbar oye Ricardo Pacheto yo sé que estás allá pastor pero ven acá yo también soy tú acá pastor ¿cuántos pueden grabar a Dios aquí? un ramazama ¿sabes qué? me preguntaste pastor mejor pastor de Puerto Rico aguanta la mano aquí pastor de San Marques aguanta la mano aquí pastor regando Pacheco de San Tira escucha lo que va a decir te voy a ver de parte de Dios me dijiste Señor ¿cómo voy a empezar? ¿qué voy a hacer? a mí no me apoya mucha gente no soy reconocido tú no necesitas ser reconocido porque tú tienes mi respaldo yo estoy respaldando hoy y mi gloria está sobre ti buscame en ese canal ¿cuántos pueden grabar a Dios? miren miren lo que es el poder de Dios oigan no me abriendo aquí yo voy a hacer una pregunta ¿cuántos quieren ver el poder de Dios? levanta la mano arriba ¿cuántos quieren ver el poder de Dios? miren lo que es el poder de Dios aquí miren lo que es el poder de Dios grabaste güey tu pastorado no es un pastorado hueco vacío alabamos y todo que está ahora bastante Señor que has esperado dice el Señor y cuando te querían lanzar te dije no te lancé todavía porque no es mi tiempo ni mi momento pero te dicen Dios este es el momento 2024 pastorea mis ovejas dice el Señor estoy contigo y te respaldo y mi gloria va a estar sobre ti dice el Señor pastorea mis ovejas Ricardo Macriaco pastor mira esto Samuel el profeta tomó el cuero de aceite y puso aceite samaraya sobre David y el espejo de Dios vino sobre David ahora pan venga la gloria séqueme el pastor séqueme venga el de Raúl venga la gloria lo digo se quema lenguas de fuego lenguas de fuego la gloria es para Dios la gloria es para Dios estoy quemando porque mi presencia está sobre ti en esta noche tomaré contigo al piso dice Dios dice Dios querés agradar la mente dice Dios dice Dios cero las propuestas ser un negocio dice Dios cuidado dice Dios no te contamina dice Dios cuidado vienen por ahí samarito venga vienen se están acercando dice Dios la rabacanda la rabacanda no va a sumar pues esta esposa de cuando puede que la rabacanda no va a sumar la esposa de cuando puede que la rabacanda no va a sumar se acerca la fuente sombrito venga es en el árabe enemigos enemigos silva tú sabes que es pastoral tú lo sabía 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 pírate al piso comer porque aquí la gloria de Dios nos vamos a encarar ambos en mi respaldo en mi presencia que están todos los días y noches dulce Dios hago sobre ti en esta noche un consejero pastoral será el pastor Ricardo Pacheco dice Dios así me lo muestra el Espíritu Santo llama al pastor mi pastor mi siervo te va a aconsejar dice Dios dice Dios se van a levantar los celosos los mochichosos los envidiosos pero yo estoy contigo y tu respaldo viene de mi del cielo lo viene de los hombres viene de mi dice Dios pastoral mis abejas yo estoy contigo no digas que no puedes yo estoy contigo comienza sierva comienza la gloria de Dios todos más el corral dame el aceite urra basama suelto poder de Dios aceite aceite sobre tu moño ahí moño pentecostal cuantos pueblos de calabana de Dios hasta el moño tiene aceite aquí cuantos pueblos de calabana de Dios suelto poder de Dios aceite de mirra 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 basama catarabasoma urra basama catarabasoma urra basama aunque te fallan canas comuniquando pacheco el pastor pastorea mi sobera que yo estoy contigo dice el señor cuantos pueblos de calabana de Dios malaja de calabana pese un abrazo como esposo ahí pese un abrazo como esposo ahí pese un abrazo como esposo ahí cuantos pueblos de calabana de Dios que una esposa del Espíritu Santo ahí alábalo si puede en esta hora esto está mejor que la calle San Sebastián cincuenta mil veces sabe que el hijo el hijo el hijo el hijo cuantos pueblos de calabana de Dios estoy aquí estoy apretado esto no sirve y el que entonces a él sal de corriendo cuantos pueblos de calabana la gloria de Dios aquí está el Espíritu Santo mañana se van a levantar los dos en ayuno de oración le van a dar la gloria al señor y después te la llevan como a las dos de la tarde para ver el king y se toman un golpe cuantos pueblos de calabana de Dios se van a en victoria cuantos pueblos de calabana de Dios en esta noche a su nombre gloria cuantos pueblos de imbeciles en esta noche adiós a la gloria adiós a la gloria porque este que suele hablando aquí cuantos pueblos de calabana de Dios aquí está el Espíritu Santo en esta noche cuantos pueblos a la gloria de papá adiós adiós la gloria de Dios moviéndose acaso yo no conozco ninguna necesidad dice el señor todo lo conozco yo yo te conozco no sé quién tú eres cuantos pueblos de calabana de Dios en esta noche hoy es noche de salvación levanta las manos arriba hoy es noche de salvación tú viniste espera ya para que estoy aquí esperando que hace rato tráenla para aquí tráenla para acá tráenla para acá cuantos pueblos de calabana de Dios aquí está el Espíritu Santo en esta noche moviéndose mueve tenso y cuantos pueblos de calabana de Dios en esta noche un rama saca para más ojos sí claro que sí cuantos pueblos de calabana de Dios no 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 el Espíritu Santo aquí cuantos pueblos de calabana de Dios cuantos saben aquí que Dios toca salva y salva aleluya aquí está Dios aquí está el poder de Dios muchacha tú sabes cuánto testimonio tú tienes que predicar porque no eres adoradora evangelista dice Dios para que prediques mi palabra con poder y gloria chócalas ahí por lo menos por lo menos chócalas ahí eso es cuantos pueblos de calabana de Dios en esta noche te atreves y reconciliarte con el Señor decirle papá yo me reconcilió contigo yo arreglo mi vida contigo yo quiero ver tu gloria si tú te atreves levanta las manos arriba que Dios te estaba esperando hace rato Dios está aquí para bendecirte mi gloria está aquí y cabrón la gloria traspásame si quieres al Señor levanta las manos arriba mujer evangelista que Dios está aquí que Dios está aquí que Dios está aquí que Dios está aquí para siempre su misericordia adiós a la gloria puedes poner el aceite sobre él con mucho respeto que después de calabana de Dios ¿sabes por qué? porque tu llamamiento es evangelista y el Espíritu Santo está aquí para bendecirte y todo lo que haga falta en ti Dios lo va a hacer prosperar porque Dios no añade tristeza alábalo si tú en esta noche sino que el gozo de Dios es tu fortaleza hoy el Espíritu Santo oye el Espíritu Santo pone aceite fresco sobre ti porque hoy te estoy separando para mí cuántos pueden alabar a Dios el pasado se acabó llegó el poder de Dios ¿sabes qué tal dice Dios? doy cuenta cuán grandes cosas yo he hecho contigo dice Dios testifica habla cuando te metiste en ese camino sin salida yo fui el que te saque el que te libra dice el Señor hoy te dice Dios yo soy el pan de vida hoy el Señor te da de comer de él ¿cuántos pueden alabar a Dios? si tú quieres Señor quieras tus ojitos repite conmigo Señor Jesús en esta noche te acepto como mi único y exclusivo Salvador perdona mis pecados y lávame con tu sangre yo quiero ahora recibir tu perdón delante de estas delante de estas personas aquí Dios de mi familia yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador perdona mis pecados y lávame con tu sangre gracias a Dios porque hoy es tuya gracias a Dios abrázala abrázala ¿cuántos pueden alabar a Dios aquí en esta noche? nunca está en la Biblia porque es en la Biblia fue en capítulo 5 vamos a la Biblia ¿cuántos pueden alabar a Dios? porque están acá vengan para acá si quieren a Cristo que esta noche corran para acá corran para acá otra vida más para Cristo Ricardo Pacheco ¿cuántos pueden alabar a Dios? a su nombre a gloria voy a la palabra Juan capítulo 5 usted que era el Señor usted que le aceptara al Señor venga para acá te adoramos Jesús dame tu mano ven para acá en el nombre de Jesús ven para acá Dios sea pueblo ¿cuántos pueden alabar a Dios? usted usted que era el Señor Dios te está llamando en esta noche Dios te está llamando Dios sea bueno usted puede alabar a Dios a su nombre gloria ok trácalos oídos ahí varón con mucho respeto trácalos oídos ahí y levanta tu mano derecha arriba levanta tu mano derecha arriba hurra masaca carabazama creo que el pueblo que está ahí se ponga de pie todos que están aquí que mucho Dios a este muchacho el amor pequeño Kevin ha sido librado de la muerte pero yo tengo misericordia para que me busque y me sirva dice Dios en espíritu y en verdad nadie te va a ofrecer lo que yo te ofrezco que es mi eterno gozo y paz sobre todo salvación y seguridad dice el Señor mi espíritu santo y mi presencia están sobre ustedes ahora estoy alabando a Dios ahí repitan conmigo Señor Jesús en esta noche que aceptamos Dios como nuestro único y exclusivo Salvador perdona nuestros pecados y lávanos con tu sangre tu sangre nos limpia en esta noche de todo pecado gracias a Dios por la salvación de nuestra salva repite gracias a Dios porque en esta noche tu nombre mi nombre lo escribes en el libro de la vida en el nombre de Jesús yo la ato al cuerpo de Cristo y la desato de todo poder de Satanás en esta noche rompe las cadenas Dios espíritu santo glorificate glorificate en el de forma especial en el nombre de Jesús Raúl abrázamelo ahí Francia abrázame la ira un aplauso al Espíritu Santo Juan capítulo 5 quiero predicar bajo el poder de Dios en esta noche pastor César Márquez levanta las manos arriba pastor César Márquez parte de nuestro ministerio que Dios lo guarde y lo bendiga en esto todo aquel que tengo una Biblia busquela por ahí Juan capítulo 5 vamos a ser breves en esta noche todas las glorias para Dios levante la mano arriba cuantos se están gozando aquí en esta noche no se se dan alabanza no se se dan alabanza Dios es más que bueno y toda la gloria es de Él vamos al verso gloria a Dios vamos al verso 8 como lo tenga el pelo diga a mí en esta noche verso 8 verso 8 leemos a la gloria del Padre del Hijo del Espíritu Santo y el pueblo que va para el cielo y tiene fuego dice dice así la voz de Dios y la gloria Jesús le dijo ponte de pie toma tu cabello y anda Dios te abrande y sal de Jacob Espíritu Santo y fuego gracias a Dios por tu misericordia por tu amor Dios en esta noche voy a predicar tu palabra tu palabra es poder tu palabra es autoridad tu palabra es fuego Dios en esta noche toma control toma dominio Dios porque la gloria va a ser tuya Dios gracias a Dios porque en esta noche tú te estás llevando la gloria y la honra y dolor y va en esta noche rompe la cadena alto chango batala y amaya si es que potencia alto oi chala oi chaoco nada morocos alto el ecuá me traes en esta noche alto negro Felipe alto campo fina de la muerte se te reyó a medianoche alto Dios aopa cayó nada morocos alto el ecuá alto Dios amigo el santero el palero el mayundaro el espiritista el satanista alto el tatacongo alto Dios por el poder de la palabra los demonios y al mismo satanás y declaro en esta noche Dios que tu fuerza y tu poder se mueven en esto de forma expresada en tu palabra gracias Espíritu Santo porque toda la gloria es para ti Señor en el nombre en el nombre de Jesús a su nombre a su nombre levanta la mano arriba y alaba la gloria de Jehová en esta noche ok salga a tu hermano bajo el poder de Dios y diga a tu hermano levántate y anda ese es el tema en esta noche ¿cuántos pueden alabar a Dios? yo sé que aquí hay muchas sillas pero el poder de Dios está tan sobrenatural en este lugar que Franzen no hay silla que vaya que no la gloria es para Dios las nubes andan por allá de acá anda ale la basama la basoma urra basaca la basama arra basama la bendición de locos nosotros ¿cuántos pueden alabar a Dios? porque lo que de Dios permanece a celebrar la gloria escucha bien la Biblia dice Jesús de Nazaret 100% Dios 100% hombre cuando caminaba cuando iba a un lugar sinagoga cuando iba a Capelnaón cuando iba a Jerusalén cuando iba gloria al Señor acá a la ciudad a diferentes aldeas dice la Biblia que su padre y homo de los ejércitos lo respaldaba Jesús de Nazaret predicaba los milagros eran abundantes la gente caminaba el paralítico saltaba el nudo abraba el ciego pedía y aquel que estaba solo escuchaba y todos pedían la gloria de Dios y el que estaba poseído por demonios era libre bajo el poder de Dios porque escucha esto ahora Jesús de Nazaret 100% Dios 100% hombre 100% de la carne cerrada ¿cuántos pueden calabar a Dios aquí? hurra la samba ¿cuántos pueden calabar a Dios aquí? hurra la samba que lo escuche la tropa 168 que aquí estamos en victoria ¿cuántos pueden calabar a la gloria? la gloria de Dios escucha esto ahora cierto poder de Dios cierto poder de Dios porque ellos predican 12 leyes honrado leal útil amigable corté bondadoso obediente limpio económico alegre bravo reverente y nosotros le añadimos santidad amor paciencia benignidad macedumbre templanza ¿cuántos pueden calabar a Dios? y todas estas cosas que agradan a Dios a la gloria de Dios en esta noche escucha esto ahora Jesús de Nazaret dice a la gloria que llegó el momento que fue a Jerusalén en Jerusalén dice la Biblia Kevin yerno mío que allí había una fiesta de los judíos dice la Biblia Raúl que en esta fiesta de los judíos Jesús de Nazaret 100% Dios 100% hombre Jesús el campeón cuando entra María dice la Biblia que allí había un estanque llamado Betesca y Betesca significa casa de misericordia ¿cuántos pueden calabar a Dios? yo creo que Dios él va Betesca está aquí en este otro caso de misericordia o sea el que hoy no coja a Cristo se lo voy a hablar en español violeta para que me pueda entender si hoy no toma la decisión de buscar a Dios ese va a ser tu problema nosotros te vamos a respetar porque el Espíritu Santo es un caballero y él te da de escoger o escoges al diablo o escoges a Dios alabar a la gloria de Jehová pero nosotros aquí en Francia para estar en el querido pacheco lo chéter alabar a la gloria salvamos nuestra responsabilidad delante de la presencia de Dios escucha que siento a Dios aquí fuerte siento siento a Dios aquí conmigo cuantos pueden alabar a Dios siento siento aquí la sábado de Dios con nosotros alabar a la gloria de Jehová senda antiguo cuantos pueden alabar como la catacumba la catacumba no necesitaban tarima ni payaso ni circo alabar a la gloria de Jehová los catacumbas se iban dejado de un palo y ahí provocaban la gloria la gloria la gloria de Dios escucha esto ahora escucha esto ahora y se la mire que cuando Jesús entró por Jerusalén y aquella aquella aquel estanque de Betesta los cinco pórticos estaban allí cientos por el de Dios de las ovejas dice la Biblia que según la historia en aquel estanque de Betesta escucha bien pueblo amado que me está escuchando pueblo hermoso de Dios a su nombre gloria dice la Biblia que allí en aquel estanque de Betesta yacían ciegos cojos mancos sordos paralíticos llenos de cómico no pueden alabar a Dios de sí al cáncer todo tipo de enfermedad dice la historia de la Biblia que cuando un ángel de Jehová descendía del cielo dice la Biblia que ese ángel cuando descendía descendía de tiempo en tiempo dice la Biblia que ese ángel cuando descendía al estanque agitaba el agua y el primer enfermo que descendía al estanque era sanado cuantos pueden galabar la gloria de Dios lo voy a explicar y lo voy a explicar cuantos pueden galabar a Dios descendía mañana y volvía la semana que viene y la semana que viene volvía y volvía dentro de un mes la Biblia dice la Biblia que volvía de tiempo en tiempo cuantos pueden galabar a Dios popito Dios te ama alaba la gloria de Jehová en esta noche cuantos pueden galabar a Dios en esta noche escucha bien ahora dice la Biblia que Jesús de los A.D. campeón estando por aquel lugar dice la Biblia que vio un paralítico aquel paralítico dice la Biblia gloria al Señor que estaba en esta condición sentado en una esquina la gloria es para Dios como yo estoy en esta noche hace gente aquí en Cataño lo tienen todo tienen carro lo tienen todos pero no tienen a Cristo lamentablemente Raúl Pastor César espiritualmente están así paralíticos el pecado te tiene paralítico el diablo te tiene paralítico porque la paga del pecado es muerte y tú necesitas levantarte y andar en esta noche Satanás te viene por años paralítico paralítica y necesita recobraría recobraría en el nombre de Jesús levántate y anda nada más ya va a ser una va a ser navajaya estaba así sentadito dile a tu hermano Jesús de Nazaret todo misericordia a él se la gloria cuántos pueden ganar a Dios en esta noche cuando se acercó a él cuando hoy el Espíritu Santo se queda acercar a ti y hacerte levantar y andar a la palabra a la ciudad tu pecado te tiene en el piso tu pecado te tiene inmundicia tu pecado te tiene lejos de Dios gloria y se la habla escuchó bien que cuando Jesús de Nazaret se para frente a aquel paralítico comienza un diálogo comienza una conversación alaba la gloria de Jehová y comienza aquel paralítico re con Jesús y le dice mira maestro tengo un problema llevo 38 años Raúl en esta condición usted bendiga Raúl, usted tiene que irte para una reunión el que no se mete aquí y el tiempo es perdido, a esa la gloria a esta excusa, vete tranquilo vete más abunción, como son el ojo de este vuelo vete, te puedes ir tranquilo, cuantos pueden alabar a Dios, y dice la Biblia que aquel paralítico, escúchame lo que voy a hablar aquel paralítico mientras estaba allí, comenzó a ver con Jesús el hijo de Dios y comenzó a decirle, mira tengo un problema tengo 38 años en esta condición cuando da en el texto desciende la gente al agua cuando yo trato de entrar uno viene y se me adelanta y entra antes que yo, y se ve cuál es el problema que todavía por 38 años no tengo quien me mete al estanque cuantos pueden alabar a Dios pero en esta noche Catanio, Puerto Rico hay uno que quiere que te puede entrar al estanque y sanarte se llama Jesús de Nacer cuantos pueden alabar a Dios y Jesús de Nacer lo miró fijamente Pastor César con misericordia y con amor y le extendió la mano y le dijo sabes una cosa a ti te digo hurra basada albete del estanque yo soy el que soy levántate y anda uno corrió por la mano y aquel hombre se levantó del suelo cuantos pueden alabar a Dios y aquel hombre comenzó a brincar y alabar a Dios y comenzó a alabar a Dios aquel hombre fue levantado por Jesús de Nazaret hoy el Espíritu Santo que está anunciando por sube el camino la verdad es la vida nadie va al padre si no es a través de mi cuantos pueden alabar a Dios aquel hombre fue sanado por el poder de Dios aquel hombre entró el templo alabando a Dios aquel hombre el que era acoso el que por 38 años estaba acoso hoy estaba alabando a Dios y yo vengo al pelo espiritual aquí hay gente en cataño que lamentablemente llevan años cojos paralíticos llevan enfermedades ¿por qué? porque el pecado que tiene así el pecado te lleva a la muerte el pecado te lleva a la tumba el pecado te lleva al infierno el pecado te lleva al cementerio y hoy el Espíritu Santo te está anunciando levántate y anda levántate y anda cuantos pueden alabar a Dios aquí gente que lleva apartado 10, 15 años gente que conocieron este evangelio de fútbol y después de ver gente popito que conocieron el poder de Dios y la gloria saludos de popito ¿qué pasa contigo? dame un abrazo acá abrázame cuantos pueden alabar a Dios ¿saben que no te ama mucho? no te ama mucho te entregas a estar a Cristo hoy popito y no soy de papá aquí estoy cuantos pueden alabar a Dios papá que me quise a popito cuantos pueden alabar a Popito aquí levántate la mano ¿cuantos pueden alabar a Dios? popito se abre el altar para ti se abre el altar se abre el altar Dios te ama ¿cuantos pueden alabar a Dios? gloria que muchos han matado por ahí los da popito de pie de pie y vivo pero necesita a Dios pero necesita a Dios alabar si puede en esta hora y lo necesita urgente Dios te bendiga mucho papá toda la gloria es para Dios en esta noche escucha bien lo que voy a hablar dice la poderosa palabra de Jehová que aquel hombre fue restaurado fue sanado tú levantas del suelo hace el milagro aquel hombre comienza a alabar a Dios porque cuando Cristo llega se van los demonios cuando Cristo llega todo cambia cuando Cristo llega Dios te cambia te transforma y tú no eres el mismo cuantos pueden alabar a Dios y lo mismo pasó con Pedro el hombre lo metió a preso dice la Biblia que lo quería sacar para la pascua cuando Cristo llega alabar a Dios y cuando Pedro estaba encarcelado el papito ¿sabe qué pasó? la Biblia dice que Pedro dormía con dos soldados y estaba encadenado para el ángel de Jehová hurraba sama de noche descendió a aquella cárcel dice la Biblia hurraba sama que el ángel lo tocó por el costado y le dijo a Pedro ¡Perro! ¡Levántate! ¡Levántate, Cataño! ¡Levántate! ¡Levántate, Cataño! ¡Cataño, levántate! ¡Levántate! ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¡Gloria! Samaya, Sema le dijo ¡Levántate y rápido! ¡Ponte la sandalia! ¡Pedro! ¡Envuélvete en tu manto! ¡Azama, calla, Mazama! porque hay que envolverse en el manto de Dios hay que ponerse encarcelado de Dios dice la Biblia que pasó en la primera puerta la segunda guardia la segunda guardia la primera guardia la segunda guardia y al final una puerta de hierro y dice la Biblia que la puerta de hierro se abrió por sí sola porque cuando Dios está en el asunto no hay puerta de hierro no hay diablo no hay demonio que pueda resistir la gloria ¡La gloria de Dios! ¡Levántate y anda! ¡Aleluya! ¡Ponte de pie en esta ancha! ¡Ponte de pie! ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Tienes que levantarte en el nombre de Jesús si no te levantas y peleas la batalla ¡Sataná te va a destruir! ¡Cuántos pueblos le ganaron a Dios! No sé cuántas pilas han aceptado a Cristo pero más de Dios viva, ¿verdad? Fácilmente, ¿verdad? Fácilmente toda la gloria es para Dios y para siempre su misericordia y vamos a ver por este lugar aquí vamos a repetir cuántos demonios hay aquí porque aquí las puertas del infierno no van a prevalecer cuántos pueblos le ganaron a Dios aquel muchacho con la cadena puesta que usted bendiga mucho con mucho respeto ven acá voy a ver contigo cara a cara no es parte de Dios yo tengo un mensaje de Dios para ti en este ocho muchacho ven acá aquí frente a mí burra basana Kevin aquí evangelista cuántos pueblos le ganaron a Dios pastores en aquel lado burra basana carabasana como Dios lo ama cuántos lo aman aquí cuántos pueblos le ganaron a Dios cuántos lo aman cuántos lo aman siento la unción de Dios y la basita la basoma nensa caca la basoma toda la gloria es para Dios que lo voy a pedir con humildad te estoy quitando la gorrita con todo el respeto te doy un aplauso a Dios que es caldo como yo y es respetuoso díselo díselo cuántos puede galabar a Dios eso es para que la unción entra con la calva como yo sí señor cuántos puede y está pelu pero mañana se hace y la unción entra más fuerte cuántos puede galabar a Dios gloria a su nombre gloria oye lo que te voy a hablar tú sabes que más de cuatro veces mira para acá uno, dos, tres, cuatro veces te alegro de la muerte lo sabes eres testigo de todo el herido intentaron pero no pudieron intentaron los tíos no acabaron contigo porque Dios metió su mano escucha bien porque puedo ver la escena de una de las revelas escucha bien lo que te voy a hablar el Espíritu Santo hoy te está llamando sabes una cosa que tú le crees a Dios tú levantas las manos arriba Señor ayúdame Señor yo te doy la gloria porque es que fuiste tú que me salvaste pero Dios no te quiere en la orilla Dios te quiere volgando mal adentro sabes una cosa estás buscando bendiciones pero la estás buscando en la orilla y Dios te dice como a Pedro si tú quieres bendición tienes que volgar mal adentro si tú te voy a ganar adentro vas a pescar la pesca más miragosa de tu vida ¿cuántos pueden alabar a Dios? porque a Dios no se le busca de afuera a Dios hay que buscarlo de adentro ¿cuántos pueden alabar a Dios? y yo declaro que este joven será un ministro como llamaste fuego francés ¿cuántos? nada va a sanalaya hoy Dios te está llamando muchacho hoy el poder de Dios te está robando y tú no sabes siento el poder de Dios esto no es asunto mío papá yo soy un siervo inútil aquí el grande se llama el Espíritu Santo esto es trato de Dios contigo esto es el Señor contigo no soy yo no es el ministro que te está poniendo las manos arriba a través del Espíritu Santo es que Dios te ama tal y como es sabes quien te está poniendo la mano en la cabeza el Espíritu Santo Dios te está acariciando en esta ancha porque Dios te ama de forma especial y esa presencia de Dios te va a robar en esta noche lo que tú nunca habías sentido lo vas a sentir hoy pero hoy está el paso de fe es ser lo primordial ríndete a Dios y salvo será ¿cuántos pueden alabar a Dios? si quieres al Señor levanta las manos arriba que Dios te está llamando en este y tú solo hace tiempo que estás llamando de la raposa a grito por este joven nadie hablando por favor que nos puede alabar a Dios salvo a salvo la gloria de Dios Dios está con él Dios está contigo que muchos panas te mataron dice el Señor pero tú estás vivo Señor tengo suerte no es suerte es mi misericordia que todavía cada mañana trata contigo dice el Señor repite conmigo Señor Jesús en esta noche en esta noche Señor límpiame con tu sangre leálame de la cabeza a los pies en esta noche Espíritu Santo yo hago este llamado serio porque esto es serio Dios esto es serio y yo siempre he dicho Dios que aquí no se puede jugar contigo Dios que esto es serio pero ahora yo abro mi boca abre tu boca y dile al diablo diablo se acabó díselo se acabó dile dile llego llego a la gloria de Dios ahí me se me rompe la cadera Espíritu Santo de Dios límpiame 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 con tu sangre límpiame 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 yo te necesito yo te necesito yo te necesito yo te necesito me fallaron confié me fallaron fallaron me fallaron pero tú eres fiel y verdadero y a ti te voy a dar la gloria la gloria sabes que francés sabes que pastor este muchacho está siendo ahora marcados por la gloria por la gloria por la gloria de Dios déjame un nuevo corazón Dios para que él pueda alabarte y glorificarte Kevin tú sabes cómo es arropalo ahí Kevin cuántos pueden alabar a Dios arropalo ahí Kevin arropalo en el insta arropalo ahí que tú te llevas a Dios ahí está el abrazo mío ahí está el abrazo Kevin no me lo suelte Kevin Kevin no me lo suelte incluso el de Dios no me lo suelte Kevin no me lo suelte Kevin no me lo suelte porque sabes qué hace tiempo no han arrasado como ahora cuántos pueden alabar a Dios de modo que seguro está en Cristo nuevas criaturas las dos sabiados pasaron en aquí todas son hechas nueva es que él sabe que mi sierva toda tu familia la voy a salvar yo yo la voy a salvar 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 mujer entra al plano de Dios usted usted misma entra al plano de Dios no te quiero así dice Dios te quiero de llena de llena conmigo dice Dios oye pastor evangelista pero yo no tiro piel a nivel al guardia es que no se trata de tirar el piel de a nivel al guardia se trata de Dios contigo se trata que Dios quiere hacer cosas reales contigo pero tienes que permitírselo te atreves permitírselo levanta las manos arriba o sea que el hijo y la mamá dé un aplauso a Cristo porque usted como Dios acepta a ti y señalados por Dios hijos hey muchachos ministro ven acá aquí con tu mamá usted dice aceptar a Cristo como hizo su hijo hoy entregarse al Señor usted lo quiere ¿cuántos pueden alabarle a Dios en esta noche? pero ¿sabes una cosa? ¿sabes una cosa? entra al molde de Dios no por el pantalón ni por las pantallas yo te estoy hablando de lo que Dios me está diciendo que te diga entra al molde de Dios porque la obra aquí es del Espíritu Santo no es mía y cuando el hombre entra al molde de Dios Dios va cambiando de una restaurante y poniendo todo en su lugar ¿cuántos pueden alabar a Dios? te atreves te atreves levanta las manos arriba vení conmigo alguien atrás con ella aquí pendiente de ella ¿cuántos pueden alabar a Dios? porque el Espíritu Santo la va a transformar y la va a transformar después de mi poder ¿cuya? repite como Señor ahora yo recibo tu corrección Señor gracias porque entro al molde de tu Espíritu mira mira lo que es el poder de Dios ahora mira eso ahora Dios cambia lo que esté puesto al torcido gracias a Dios porque cuando mi hijo lo iban a matar tú pusiste tu mano y yo vivo agradecida de lo que hiciste con él y conmigo por eso yo en mi casa serviremos y aquí madre de tu hijo ahí madre hijo aquí tu madre ahí está el poder de Dios que se le cae te hacen una una abraza ahí del mano te pueden alabar a Dios en esta noche ahí están las brazos de papá ahí están las brazos de papá ahí están las brazos de papá esa es tu madre la que te estuvo en su vientre siete o ocho meses dice el señor ese es el regalo del cumpleaños o sea que lo que le haces de todo miren 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 digálo hasta aquí espérate digálo aquí que lo escuche el diablo ¿cómo es? este es mi regalo de cumpleaños que le aceptamos a Cristo ¿verdad que sí? eso es ¿cuántos padres que lo amaba a Dios es el mejor regalo del cumpleaños a su nombre ¿cuántos padres que lo amaba a Dios en esta noche? Eddie Eddie me añade el regalo métela y llévala para los ¿cuántos padres que lo amaba a Dios? y celebre la victoria que no es el malo en esta noche hurra la sama estoy abriendo el llamado en esta noche ¿cuántos padres que lo amaba a Dios? el llamado el llamado de Dios aquí aquí todo el mundo ha sido administrado por el poder de Dios en esta noche no se esturbe tu corazón ni tenga miedo porque mi presencia está contigo levántate y anda levántate y anda levántate y anda levántate y anda espíritu de Dios gloríficate en ella de forma especial aleluya Dios mío yo me recuerdo de ti cuando yo era un nenito chiquitito y te ve en la escuela y yo a tus nietos yo me recuerdo de ti tú de mi no porque yo estoy calvo ya y la oso me dejó calvo pero yo me recuerdo de ti te atreves a poder decir señor aquí estoy en mi aquí te atreves y levantar tus manos arriba y decir señor en mi aquí aquí estoy te atreves aunque tú le dejas la mano ahí levantada le dejas la mano levantada ahí levanta la otra mano arriba levanta porque tu salud está en mis manos y estoy trabajando contigo de forma especial repite conmigo señor sin algo te he fallado díselo díselo me reconcilio contigo y te pido perdón y te acepto como mi salvador personal porque tú eres el único salvador de mi vida en el nombre de Jesús le da un aplauso al Espíritu Santo en esta noche cuantos pueblos que lo hablaba de Dios abraza a la alma abraza a la alma abraza a la alma que Dios es el pueblo Dios es el pueblo y para siempre es un misericordio toda la gloria es para Dios aquí hay unas condiciones en tu cuerpo que Dios va a hacer aquí hoy para que en el medio si tú mismo espérate ahí ok déjate ahí levanta las manos arriba hay un milagro ven aquí pastora hay un milagro sobre ahí que esta noche vosotros pueden darle las aulas de igual que esta noche aquí está Dios tú empezó a pentecostal de la cabeza a los pies termina pentecostal de la cabeza a los pies hay unas condiciones médicas médicas de salud que tú sientes y que estén ahí que te detestaron pero yo soy el médico por excelencia ¿cuántos pueden grabar a Dios? ¿sabes qué? no hace falta Betesta soy yo el más grande que Betesta yo soy el más grande que Satanás que morió yo soy el más grande que la brujería yo soy el que soy yo soy el fuerte en batalla yo soy el varón de guerra dice Dios y te estoy acariciando en esta noche ¿sabes qué? solamente voy a ir tus manos y tus frentes dame la cita acá randa la soma a la misma dame la cabaza acá la soma lenda la cita la basama la ya sienda la basoma yo pongo a hacerte fuego sobre tus manos ahí y viene sobre ti el Espíritu Santo siente aquí lo que es el poder de Dios ¿cuántos quieren ver el poder de Dios aquí? levante la mano arriba ¿cuántos pueden grabar a Dios aquí en esta noche? todo el que te quiera ver el poder de Dios póngase de pie en esta casa póngase de pie póngase de pie póngase de pie póngase de pie porque el poder de Dios ahora la basa en la que después de esta oración que yo voy a hacer por ti va a ir al médico te va a hacer todos los análisis que tú te hacías toma la yerno que el Espíritu Santo de Dios ahora voy a esperar un milagro ahora se va la de la Betty se va la debilidad va a ser va quita samba y la maneja danza aquí va diabetes crónica sale a la uva y cuando así te vas a llamar ahora recibe ahora la salida a mi sierra ahí está la gloria yo voy a poner la mano sobre ella es la mano de Dios ahí es la mano de Dios ahí está ahí está fruce pendiente que no va a aguantar la opción la pata la pata ahí está el poder de Dios la estoy sanando aquí ahora la estoy sanando ahora Ricardo Pacheco la estoy sanando ahora la espalda ¿cuántos pueden a la bala de Dios? un rabasá malaya ¿sabes qué me dijo Dios francés? mantén tu ministerio en la santa antigua mantén tu ministerio humilde chiquito ¿cuántos pueden a la bala de Dios? volviendo a los altares los altares yo respeto pero yo me quedo en los putajos yo me quedo en la calle como el ministerio tambor de palo sataná ¿cuántos vamos a Dios aquí? suya si yo pudiera ir al infierno yo voy al infierno lo que va a hacer es que Dios no es un ladrón ¿cuántos pueden a la bala de Dios? ¿cuántos? esto va a tener que estar en el infierno que hay menos allá abajo lamentablemente lamentablemente chate no puede hacer nada porque Dios no es un ladrón y el problema es que si Dios pasa y rescata a uno el diablo lo va a gozar y le voy a decir tú eres un ladrón como yo ¿cuántos pueden a la bala de Dios? ¿cuántos pueden? yo lo voy a testificar aquí hace años atrás para el 90 para el 90 tenía un vecino llamado Mongo le decían José levántala porque ya está sana ¿cuántos pueden a la bala de Dios? ya está sana muchachas ¿cuántos pueden a la bala de Dios aquí? abrázala Franza abrázala abrázala ¿cuántos pueden a la bala de Dios? escucha esto María escucha esto ¿y sabes qué? yo me recuerdo que Mongo José se acercó a la vieja de nosotros escucha bien 1990 delante del hermano Willy delante de mí y me dijo a mí y le dijo a Willy y que el infierno era esto si esto es el infierno estamos en la gloria ¿cuántos pueden a la bala de Dios? y yo le dije Mongo el infierno existe el infierno es real ¿cuántos pueden a la bala de Dios? ¡Gloria! y Mongo se fue a Calcajada me acuerdo yo que pasó por allí fuete el éxito ¿cuántos pueden a la bala de Efraín? el homosexual ¿cuántos pueden a la bala de Dios? y se fue caminando para el castillo gréco en Vietnam ¿cuántos pueden a la bala de Dios en esta noche? y yo me recuerdo que yo le dije a mi hermano Willy Dios mío que se cae sin ignorancia un año más tarde lo mataron en Juan Amato campeando pasto de droga ¿cuántos pueden a la bala de Dios? estoy hablando que esto no es relajo aquí hay que buscar a Dios aquí hay que relarse con Dios aquí a los buenos a los malos malos a la bala de Jehová y que no sepa Satanás este lugar se ha convertido en que se le hació mi puerta del cielo y se ha talentado por un camino france pero por siete va a tener que pasar para la samaraya un ramasama va a tener que salir un demonio cuando ponen a la bala de Dios aquí la bala de Dios se metió en esta calle a la bala de la samaraya la gloria de Dios un ramasama un ramasama un ramasama la gloria de Dios todo el que hay que aclamar por esta febrera para tener el malo conmigo si está Dios esto es lo último ya los niños que estén aquí si quieren aceptar a Cristo vengan aquí a Jogra vengan aquí a Jogra vengan aquí a Jogra vengan aquí a Jogra un ramasama traen tu hijo que se abrimos ahora que nos vamos en victoria que vamos a morir que vamos a morir que te puede la bala de Dios un ramasama a Dios a la gloria un ramasama un ramasama un ramasama un ramasama un ramasama hay la leyenda ayúdame siento por el de Dios la gloria de Dios un ramasama los niños los niños los niños del Señor vengan para acá vengan para acá vengan a esta esquina aquí a esta esquina aquí ayúdame a Franza ahí ok usted va a soltar a Cristo hoy Dios mío aquí hay más de 10 vidas fácilmente ¿verdad que se hicieron? aquí toma 20 vidas fácilmente ¿cuántos pueden que la bala de Dios? Dios mío ¿qué problema se los pone que el doble chico que mañana usted que lleva con el doble chico ¿cuántos pueden que la bala de Dios? Dios mío Dios mío ¿cuántos pueden que la bala de Dios? no te preocupes le saca a alguien que te mande un chavo pues o el tejido ¿cuántos pueden que la bala de Dios? ¿se le veneno? ¡alabar a la vida! tú eres jovencito tú eres jovencito y tú sabes la Biblia con qué sabes y esperar a su camino con vuestras palabras cuando yo te ofrezco a Cristo no te ofrezco ni a vapor ni que está perdido estaba así no te ofrezco ni a garillanqui ¿cuántos pueden que la bala de Dios? que te hagan el fruto en él no te ofrezco menos a farruco ese diablo ¿cuántos pueden que la bala de Dios? yo te ofrezco a Cristo el valor de la vida el que cambia el que transforma el que rompe cadenas si tú quieres el Señor hoy 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 decidido por Dios levanta las manos arriba que Dios es ahí está Dios es bueno ¿sabe cuál va a ser tu pastor? y tu pastora mírala ahí mírala ahí y mírala ahí ¿cuántos pueden que la bala de Dios? yo soy el evangelista yo te traigo para Dios ellos te pastorean así es esto ¿cuántos pueden a la bala de Dios? a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre en todos que están aquí que no es estar aquí todos los niños levanten las manos arriba de los niños aquí un amigo ahí Kevin un amigo de los años taquen los ojitos ahí repitan conmigo 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 cuidado donde te montes con quien tú andes con quien tú hablas no te montes con nadie no confies en nadie dice Dios cuidado dice Dios hay gente caliente que se ha montado contigo dice Dios y huelen a muerte dice Dios yo soy el que soy y yo te he librado de la muerte dos o tres veces dice el Señor si tú darte de cuenta yo justo mi mano hay hay familiares hablando por ti la pastora Francia el pastor Ricardo Pacheco etcétera familiares que te llaman todavía dice el Señor no te montes con nadie olvídate de eso dedícate a mí dice Dios yo soy el que te voy a bendecir yo soy el que te voy a prosperar yo te voy a dar todo dice Dios pero confía en mí dice Dios randa basoma los niños aquí repitan conmigo los niños aquí los niños llorando aquí en la presencia de Dios repitan conmigo ¿qué tú sientes mi amor? ¿qué tú sientes? el Espíritu Santo ¿tú sientes? sientes el Espíritu Santo ¿lo sientes aquí? ¿verdad que sí? sientes a Dios los niños aquí los jóvenes repiten conmigo Jesús de Nazaret repiten conmigo Jesús de Nazaret en esta noche tu sangre me limpia de todo pecado queremos ahora aceptarte Dios como nuestro salvador personal Señor perdónanos y lávanos con tu sangre somos tuyos Dios en el nombre de Jesús de Nazaret den un aplauso atrás del pueblo al Espíritu Santo en esta noche Kevin abrázamelo ahí abrázamelo ahí dame el paño Kevin yo quiero yo quiero terminar esto con una razón global aquí bajo el poder de Dios ¿cómo se llama esta calle aquí ¿cómo se llama esta calle aquí Francis? Santa Iglesia yo pensaba que esta calle se llamaba Espíritu Santo y Fuego ¿cuántos pueden alabar a Dios? muchachos aquí no hay diablo que se necesita ¿cuántos pueden alabar a Dios? y el que se atreva a disparar un alma aquí al Espíritu Santo le va a trancar el risa aquí ¿cuántos pueden alabar a Dios? porque no es reis Dios no puede ser burlado toda la gloria es para Dios quiero que el pueblo ahí con las manos arriba por favor Eli con las manos arriba con las manos arriba Eli la madre de Eli Eli cumpleaños ¿verdad que si Eli? la mamá que bueno que cumpliste el 48 ¿cuántos pueden alabar a Dios? ¿cuántos pueden? 48 años cumple la mamá ¿cuántos pueden? 64 la gloria es para Dios ¿ok? todo el mundo aquí va a ser repetir conmigo esta oración de fin de poder Dios no puede hablar aquí bajo el poder de Dios recuérdate de ahí porque la salvación Dios te bendiga papá recuerde que la salvación es individual ¿sabe cuánta gente han matado en Vietnam? María es testigo María es testigo ¿verdad que sí? ¿cuántos han matado en Vietnam? en Amelia las que era de Juanamato etcétera y siempre le recalco a mi hermano gracias a Dios que yo y mi hermano estamos vivos toda la gloria es para Dios María si me buscas en el Espíritu de verdad te saco de ahí te entrego tu casa dice Dios si me buscas en el Espíritu de verdad te saco de ahí y te entrego la victoria porque hay demasiadas bendiciones te digo más hay una piñata arriba en tu cabeza y el Espíritu Santo la hay que romper y cuando esa piñata se rompa son bendiciones que van a caer del cielo pero no se ha roto porque tú no se lo has permitido pero desde hoy yo sé que va a ser así ¿amén? ¿cuántos pueden alabar a Dios? no ha sido fácil ¿cuántos pueden alabar a Dios? pregúntame ¿qué he comido yo hoy? nada porque como yo predico no como nada gasto para Dios Dios sea la gloria respeta conmigo la gente que está aquí linda que está aquí gracias y lo bendiga la pastora Francia el pastor de Carlos Pacheco de Rochester el mayor búfalo ¿cuántos pueden alabar a Dios? donde hace frío y se congela cualquiera hasta la calma ¿cuántos pueden alabar a Dios? pero Dios es bueno y para siempre su misericordia se montan en el avión dice el Señor hurra basama y estarán meses allí dice Dios mi siervo Carlito Carlos y la esposa seguirán en el mandato de la obra dice el Señor ustedes vendrán para acá pero vendrán con los bolsillos llenos dice Dios dice el Señor proveo casa y no será en este lugar dice Dios proveo casa proveo todo aquí no va a ser va a ser en otro lugar dice el Señor porque lo que yo hago lo hago perfecto dice Dios yo no hago porquería dice Dios lo que yo hago lo hago perfecto van a tener su carro no lo van a pagar mensual yo lo voy a dar saldo dice Dios y es una guagua dice Dios dice el Espíritu Santo su pastorado será prospero dice el Señor prepárese porque la unción de mi espíritu está con ustedes desde hoy dice Dios como nunca antes desde hoy como nunca antes que me ponle aceite sin miedo al pastor Ricardo Pacheco en la calva ahí en las dos entradas ahí ponle aceite con las manos con las manos ahí con las manos ahí que esto es serio ¿cuántos pueden alabar a Dios? ahí eso es ok ve donde la esposa sé que eres un marón pero ve donde la esposa sin miedo y puede aceite ahí en la frente alábalo que el poder de Dios en esta noche los va a marcar ¿cuántos pueden alabar a Dios? yo voy a hacer la pregunta aquí oiga la pregunta ¿qué voy a hacer? ¿cuántos quieren que Ricardo Pacheco y la pastora Francia vengan para Puerto Rico a pastorial? levanta la mano arriba levanta la mano arriba levanta la mano arriba cuando llegue la pregunta el amén lo va a decir todo ¿cuántos quieren que Ricardo Pacheco la pastora y la pastora Francia vengan para Puerto Rico a pastorial? amén ¿cuántos quieren que vengan a pastorial? amén ¿cuántos quieren que vengan a pastorial? amén ¿cuántos quieren que venga a pastoreal, pues que se vaya a aceptar para el infierno, repiten conmigo en esta noche, señores eso, todo el pueblo que tiene aquí, señores eso, ahora declaramos la victoria en el nombre de eso, ahora echamos fuera los demonios, fuera, fuera, fuera. Ahí está el poder de Dios, ahí está la gloria, 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 Dándole palos, venid Calma, va a saber, calla, va a saber Dándole palos, dándole palos ¡Oh, Satanás! Sube, sube Sube la pala arriba Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, que no paga, sube, sube Sube la pala arriba, que estoy la última Sube la pala arriba Pero si Dios está contigo Pero si Dios está contigo como poderoso gigante Yo te digo Puerto Rico en nombre de Jesús Que peleen la batalla Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la gloria Ahí está la gloria Ahí está Ahí está La recuenta a fuego Se va a los temorios Ahí está la gloria Ahí está la gloria Vamos pueblo, sacúrate pueblo Levántate, levántate Sube, sube A la danza Ahí está Hay victoria Adiós a la gloria Adiós a la gloria Adiós a la gloria Nadie usa la gloria Que me cae la gloria Pastor César Adiós a la gloria Urra la sala Urra la sala Urra la sala Que vi por allá Que vi por allá La gloria es de Dios La gloria es de Dios La gloria es de Dios Sube, sube la mano Sube la mano Sube la mano Sube la mano Urra la masaca Trabajaba Adiós a la gloria Adiós a la gloria Sube, sube la mano Sube la mano Sube la mano Que Dios es de Pueblo Dios es Pueblo Tener un aplauso al Espíritu Santo En esta noche Uuuu Tener un aplauso al Espíritu Santo En esta noche Uuuu Tener un aplauso al Espíritu Santo Si tienes gator Si tienes agua Bastante La necesitaré Con todo Tener la gloria Al Señor En esta noche Ok Con el permiso Pastor De usted Con el permiso Del Pastor Ricardo Pacheco Siempre lo hacemos En todo culto Que vamos Mastatillos Ontepar Lónde quiera que vamos Siempre lo hacemos Tenemos la Al vecino Vecino de Popito Palabra Gloria de Jehová Nada va a ser De la basura Ahora Dios Ni una aleja Baja Baja Naja Senda más Y malaja Naja Y asoma Aleja Padre En el nombre de Jesús Tu palabra dice Dios Que el que esté El que cremio Que esté Cuento Vivirá Dios Yo lo presento Y lo pongo en tus manos Ahora Salva Tu enfermedad Espíritu Santo Yo declaro victoria ¿Tú quieres al Señor Aceptarlo? Levanta la mano Para arriba Muchachos Dios es bueno Ok Repite conmigo Señor Jesús En esta noche Yo me lavo Con tu sangre Y tu sangre Me limpia De todo pecado Gracias Espíritu Santo Porque tú me salvaste En esta noche Te acepto como Mi único Cusivo salvador Perdona mis pecados Y déjalo Con tu sangre En el nombre de Jesús Gracias a Dios Por la salvación De mi alma Gracias papá Mira lo que voy a hacer Usted Ve acá Tú mismo Ve acá Chicago Abrazado ahí Abrazado Eso es Acostúmbrate ¿Cuántos pueden grabar A Dios? Abrazado Este es el Abrazado Aquí ¿Cuántos Juntos Lo creen Conmigo Aquí? ¿Se caen? Pon aceite Aquí en la cabeza Pon aceite Que esta locura Para que se lo pierdes Pon aceite Aquí Ni bala Ni diablo Te va a tocar Aquí ¿Cuántos pueden A la Abrazada? Póngase ¿Cuántos pueden Grabar A Dios? Esto es un Arma Para Cristo ¿Cuántos pueden Grabar A Dios? Dios de Dios Si no hay amor Podemos predicar Santidad Podemos predicar Pero si no hay amor De nada nos vale De nada nos sirve Gloria Y las salvas Son de Cristo ¿Sí? ¿Qué quieres? Al Señor Rendirte al Señor Vente Vente con Él También Si Dios te ama Él no es mejor que tú Ni tú mejor que Él ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? Miren los evangelistas Aquí Tienen fotos Vamos Aprovecha Ahora Aprovecha Dale Familia Dale Tiene la foto Aquí ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? Urra Abrazoma Kevin Véte los míos Aquí Aquí Evangelistas Nos entendemos ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? Tiene la foto Ahí Dale Más ama Leja Leja Más ama Más ama Tú quieres Señor Levanta Levanta de la mano Arriba Levanta de la mano Arriba Yo soy tuyo Dios Cuerpo Cuerpo Espíritu Gracias Señor Gracias Espíritu Santo En el nombre De Jesús Gracias Por este niño Recibelo Dios Abrazalo Abrazalo Ahí Abrazalo Tú te quedas conmigo Aquí ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? Su nombre A su nombre Levante la mano Arriba ¿Cuántos Se gozaron En esta noche? ¿Cuántos Se gozaron En esta noche? ¿Cuántos Pueden Alabar a Dios? ¿Cuántos Dios María Cultos Como este Y apúntalo No se van a ver Aquí en este lugar Son escasos No se ven Ya no se ven ¿Cuántos Pueden Alabar a Dios? Creemos En el poder De Dios No vamos A la calle A perder El tiempo Vamos A la calle A salvar Las almas Ya pelear Con los demonios En el nombre De Jesús Así que Denle un aplauso Al Espíritu Santo Toda la gloria Para Dios Yo bendito El pastor Que levante La mano Arriba Este sábado Los pastores En los pastores Este sábado Vamos a estar En ayuno Y oración El ayuno El pastor Están invitados Con Francia Nuestro ministerio Vamos a estar allí En ayuno Y oración ¿Verdad? Que desde las 7 de la mañana Viene el evangelista José Romero La cocinera Elba Levanta la mano Arriba ahí Tú tenerte Elba Porque no te conocen Tienes que levantarte Para que te conozcan Ok Esa gelba Es parte De nuestro ministerio El Espíritu Santo La llamó Este ministerio En el residencial Y yo En torre En el 41 Allí La cogió Dios Por el maño Y la construyó Con el Espíritu Santo Vamos a ir a la bala De Dios Y ella que cocina La sopa A la mano Si puede En esta hora ¿Verdad que sí? Y qué rica Sabe esa sopita Con café Nosotros Pueden a la bala De Dios Entonces Elba Es parte del ministerio Elba Eres un orgullo Para el ministerio De verdad que sí Gracias Por estar ahí Para adelante Y para el cielo Te amamos un montón Parte de nuestro ministerio Gracias a Elba La gloria es para Dios Mi hermano Willy Gracias a Willy Porque desde que Willy Está ahí Ya no tengo que pagar Ni flyer Ni nada Mi secretario Y camarógrafo Y el ministerio Mi hermano Calder de sangre Levanta la mano arriba Escovito 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 A la mano A la mano A su nombre Ya Willy no canta Yo soy puestado De corazón Y acá Con ilusión Ahora Willy Yo soy de Cristo De corazón Y lo amo Con ilusión Cuantos pueden Calabar a Dios Porque eso lo hace El Espíritu Santo De Dios Y tenemos también Raúl Que se fue Mi esposa El excuso Mi hija El excuso Y la profeta Grady Tú sabes que En el pastor Ricardo Pacheco No puede caminar 77 años Y ya las piernas Ya están Que no es perder Para más nada Pero estamos orando Dios Para que Dios Haga un milagro O al Señor Amén Se la lleve Para el cielo Con H También Cuantos pueden Calabar a Dios Usted es Hachi Hachi fue una Miembra de estos ministerios Que el año pasado Dios dijo Vente conmigo Y yo se la llevo Y yo se la llevo Cuantos alaban a Dios Y en el Cacerío En el Meso Canales Ahí le dieron Una buena despida A Hachi Bajo el poder Del Espíritu Santo De Dios A su nombre De gloria Así que estamos contentos Cuales por estos ministerios Cuantos van a por este ministerio Cuantos van a por este ministerio Yo vine para acá Bajo un ataque del diablo Mi hermano sabe Mi hija no sabe Bajo un ataque Infernal Diabólico Mi mente culmada Porque cuando hay victorias De estas así Es que se levante Ese día el diablo Pero vamos a vencer Pastora Frances Mi respeto Te conozco De los ochispa Gracias Gracias un millón Gracias un millón Por esta invitación Que nos diste En esta noche ¿Verdad que? Amén Dijimos que sí Pastor Ricardo Pacheco Le doy un orgullo Gracias también Gloria al Señor Mi amigo Hombre de santidad Hombre Que se ha buscado Gloria al Señor Gente Al pie de Cristo Y está pastrando Los ochentes Pero los ochentes El Espíritu Santo Nos lo va a prestar Tres o cuatro años Acá en Puerto Rico ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén ¿Cuántos padres galabal a Dios? Así que su señora madre Siga bebiendo Pinaculada con su hijo Que todavía hay historia Por ahí para abajo ¿Cuántos padres galabal a Dios? ¡Su nombre! Gloria ¡Su nombre! Gloria Así que ¿Cuántos se gozaron? Amén ¿Cuántos se gozaron? Amén ¡Ministerio de todo el Estado! A Satanás junto Gloria al Señor Al templo misionero Evangelístico Aquí en Puerto Rico En la calle Espíritu Santo y Fuego Y en Rochester New York Con los pastores Ricardo Pacheco Y Frances En esta noche Señor Un aplauso a Cristo Voy a dar por aquí A pastores Carlos Pacheco Si señor Para que diga unas palabras Por lo menos Nos vamos en victoria ¿No quiere? No está bien Ok Usted pastora francés Una palabrita ¿Quiere? Rapidito Que nos vamos en victoria Tenga este micrófono Que está nuevecito Gloria al Señor Usted lo va a estrear esta noche Tenga el micrófonito Gloria a Dios Hermanos Que el Señor le bendiga Que el Señor le bendiga más Gloria a Dios ¿Verdad? Nosotros también Desde comienzos de esta semana Viniendo ¿Verdad? En el avión Gloria a Dios Comenzó el enemigo a atacar Gloria a Dios Hacer fuerza Gloria a Dios Yo decía Estate tranquilo Deja que pase el culto Gloria a Dios Me he permanecido callada Porque cuando hay victoria El enemigo se quiere levantar Gloria a Dios Pero le doy muchísimas gracias A todos los hermanos Amigos Gloria a Dios Familiares Mis familias Mis sobrinos Mis hermanas Por llegar a esta invitación Gloria a Dios Y seguimos peleando La buena batalla de la fe Yo sé Que el Señor va a cambiar Gloria a Dios Mi callejón Donde fui criada Porque le pido a Dios Mucho por mi vecino Y por este callejón Así que muchísimas gracias Y manténgame siempre En sus oraciones Gloria a Dios Amén Amén ¡A su nombre! ¡A su nombre! Amén Voy a poner aquí El pastor César Marquez Gloria al Señor Yo le digo al Espíritu Santo Que no olvide nada Hasta que no montemos Pastor César Marquez Despida El culto Bajo el poder de Dios Escucha bien Cuando se acabe el culto Se van a unir En esta esquina Que estáis todos aquí Todos aquí Le voy a tener una foto Amén Todos aquí Especialmente a Elba Que le gusta la foto ¿Cuántos pueden caravar a Dios? Así que recuerde Una foto puede que estar aquí Como recuerdo Todo el mundo aquí Por favor Ahí, ahí Así que Dios me los bendiga Así que Elba Tranquila Que ahí me va a dar la foto ¿Cuántos pueden caravar a Dios? Aleluya Dios bendiga La familia Dios bendiga Los redimidos Amén Dios bendiga Los que dieron El paso de fe En esta hora Vendrá el enemigo Como un río Pero el Espíritu Santo Levantará bandera Y confiamos en él Así que Mi recomendación Es que los que dieron El paso Busquen una iglesia Y se congreguen Siempre digo Que es como Matricularse En la escuela Y no ir a la escuela A veces aceptan al Señor Pero se quedan en los hogares Tiene que haber un cambio Tienen que buscar La presencia del Señor Ir a la iglesia Congregarse Y sujetarse A la palabra del Señor Así que busquen Una iglesia Acerca Pero que prediquen La palabra La iglesia de nosotros Está ubicada aquí En el barrio Juanamato Calle Santa María Al final Al lado de los pulgos Por ahí para adentro Tenemos cultos Los martes Los miércoles Los viernes Domingo Escuela Bíblica Por la mañana Y cultos de adoración En la noche Así que están invitados Si no consiguen iglesia Y quieren llegar hasta allí Lo invitamos Así que vamos a hacer la oración Amantísimo Dios Y Padre Eterno Te adoramos Te bendecimos Te damos gloria Gracias Señor Por tu presencia hermosa Ahora vamos a salir No de tu presencia Sino de este lugar Pidiéndote Que quede con los que aquí se quedan Y vaya con los que salen Líbranos de todo accidente De todo mal De todo peligro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Pueblo Dios dice Amén Despídenos Buen Señor Con la fe y la gracia Llévanos en comunión Hasta nuestra casa Despídenos Buen Señor Con la fe y la gracia Llévanos en comunión Hasta nuestra casa Hasta nuestra casa Hasta nuestra casa Dándole paro a Sadana Saludamos Amén 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 Amén